No puede ser un hacker, no es cierto, no es cierto, no es cierto No puede ser, no voy a poder, eh, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder ¡Olé! Y comienza la cuenta regresiva para que las mini bolsitas de Pascua se vayan de la tienda para siempre Así que, ¿tú ya conseguiste la tuya? A solo dos box ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Ey! ¿Qué por cierto? Voy a estar haciendo una dinámica en mi grupo de Watts Por si no tienes Bobux Para conseguir la playera de mini Pascua O lo que ustedes quieran, ¿verdad? Así que, link en el comentario fijado Por si todavía no te has unido al grupo exclusivo VIP ¡Y ahora sí! ¡Lo puede ser! Estoy muy emocionada Y es que a estas horas ya se ha de haber estrenado el segundo capítulo de El asombroso Circo Digital ¡Qué emoción! Y solamente espero que Jax no haya hecho una de las suyas una vez más ¡Y por eso mismo! Es que el día de hoy voy a estar vistiéndome de nada más y nada menos que... Y en lo personal de mis personajes favoritos, ¿eh? ¡Transformación! ¡No es cierto! ¡Qué bonito me veo! A ver, la verdad es que no supe qué hacer No supe si hacerlo de tamaño normal o hacerlo mini Pero es que a mí me encantan los minis ¿Cuál les gusta más? ¿Jax mini o Jax normal? Déjamelo en los comentarios No puede ser, no puede ser Por mí haría como mil videos Por mí haría de todos los tamaños Es que me encanta, me encanta Jax Pero mira, por cierto ¿Qué armas usaría Jax? ¿Usaría estas? No creo, ¿eh? Yo creo que las que él podría ocupar Estoy entre esta Entre estas Y siento que podría ocupar también estas, ¿eh? No sé ¿Qué operan? ¿Cuáles son las que creen que Jax usaría? Yo creo que estas... ¿Sí, no? ¿O creen que serían estas? Puede que sí, ¿verdad? Lo siento, lo siento, Natalia Uy, no sé Pero estas se ven más amigables Así que yo creo que usaría estas, la verdad Ah, no lo sé No lo sé Ayuda ¿Será esta, Mr. Amado? ¡Kilby! Creo que Jax es muy famoso ¡Ese le dané! Ok, ok Es mi oportunidad Es mi oportunidad ¡Corre, vine! Lagun no puede ser No es cierto ¡Uy! ¡Qué coraje! Si ya lo tenía ahí Discúlpeme, por favor Me enoje Oh, ya sé ¿Me puedo esconder aquí? ¡No! Se ven mis orejitas ¡Ay! No puede ser ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es la niña No puede ser Me va a ver, ¿eh? ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No! No, no puede ser Por favor que no me vea Por favor que no me vea Miren ¿Dónde está la sheriff? ¿Dónde está la sheriff? No puede ser Ahí puede que me vea No, 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 no Tengo miedo ¡Tengo miedo! No puede ser Está campando a la guat ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, 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 ok Ok, 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 ok Adiós niña, no puede ser, no, 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 no puede ser, que bebé, no es cierto, se me dio de bien lejos, por favor dale niña, siento que estoy perdiendo mis poderes, no, que coraje, es la segunda vez. Eso, les prometo que voy a ir, y todavía me empuja, que tienes niña, porque me empujas, eh? Me vengaré. Oh, soy Sherry, increíble, Jax, va a salvarlos a todos, ay yo bueno, eso espero, vamos Jax, no puede ser, ok, 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 eso, si hubo, vamos, eso Jax. ¿Por qué te ocultabas, niña? ¿Eh? No puede ser, increíble, qué suerte, qué suerte. Vengan niños, vengan. Es la sheriff, campeón, campeón, no es cierto, ¿dónde están estos niños? No, ven las florecitas, ven las florecitas, ven las florecitas. Ven niños, ¿dónde me escapas? ¿Dónde están los demás? ¿Creen que van a poder contra Jax? Pues no lo crean. Voy por ustedes. Ven. No puede ser, llevo aquí mil años y no encuentro a nadie. Oh, ya sé dónde, ya sé dónde, ya sé dónde. ¿Acaso estarán aquí adentro? No puede ser, increíble, vamos. Ganó Jax, ay, no puede ser. Ya me siento un poco mejor, no inventen. Ay, no es que esos de hace rato me dolieron en el alma. Me dicen que sí quiero ser su amigo. ¿Yo? ¿O me lo dices por Jax? Miren, y me mando solecitos, pero tú solamente quieres ser amigo de Jax. Jax, ¿verdad? No, no. Pues que pregunte. No puede ser, Lagun. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No la voy a alcanzar, no la voy a alcanzar. No la voy a alcanzar, no la... No puede... ¡Ay! ¿Qué por ahí? Miren, miren. No puede ser, y ahí está la morder, ¿eh? Ahí está la morder. ¡Corre, miren! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡No! Ustedes lo vieron, estaba bien cerquita. Debía haber sido yo quien le diera. ¡No! ¡Increíble! ¡Soy border otra vez! ¡Oh! Uy, 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 ella es... Ella es Seri, ve, 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 ella es Seri. No puede ser, ella está haciendo Speed glitch, ¿eh? No sé qué estoy haciendo. Espera, ¿qué? ¡Oh! ¡Pobrecita! Es que para qué haces Speed glitch, niña. Le voy a hacer go, go, go. ¡Por hacer Speed glitch! ¡Goo, go, 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 go! ¡Y que no me ha dado el Seri, ve, no me ha dado el Seri, ve, no puede ser! No puede ser un spam jumper. ¡Eso! ¿Dónde están los demás, niños? ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Increíble! No puede ser, allá viene el agua. No puede ser otra hacker. ¿Qué hace ahí la niña? No puede ser. Un niño, no sé. ¿Qué? No, ¿qué? ¿Qué está pasando? Increíble. Entonces, ¡ah! No puede ser. ¿Se puede encontrar como que fue un beating hacker? ¿Será? ¿Será hacker? ¡Ay, ayuda, por favor! ¡Qué miedo! ¡Oh! Tengo lagún, tengo lagún, tengo lagún, tengo lagún, tengo lagún. ¿Quién es? ¿Quién es, niña? No puede ser. ¡Increíble! Oh, tuve mis poderes con la skin de Jack. No puede ser. ¡Increíble! No puede ser. Siempre se enojan conmigo. Yo qué, niña. Yo qué, niña. No es cierto. ¡Soy Border! No es cierto. No es cierto, 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 no es cierto. ¿Vieron eso? No puede ser. Me va a sacar, ¿eh? Me va a sacar el niño ¡Ay, me espantó! ¡No! ¿Qué le pasó por arriba? ¡Ay, no! ¡Qué coraje! ¡Ven, niña! ¡Pobrecita! ¡No puede ser! ¿Y el hacker? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con el hacker? ¿Sí le di? ¿Se salió? ¿Se salió, verdad? Se salió Estoy casi segura que se salió Si no, ya me hubiera sacado del mapa ¡No puede ser! Miren, ahí está Ahí está el niño ¡Uy! ¡Qué coraje! ¡Ay! No es cierto No es cierto ¿Vieron eso? ¿Dónde estás, niña? ¡No! ¡Uy! Casi me da, ¿eh? Casi me da ¡Eso! Oigan, entonces ¿Qué le di? No puede ser Le di al hacker ¡No puede ser! Entonces hice un primer Biting ¿Qué pasó? Entonces hice mi primer Biting Hacker No puede ser No puede ser No puede ser Estoy muy feliz ¡Ay no! ¡Qué genial! Nunca creí que me fuera a pasar ¡Jamás! ¡Jamás creí que me fuera a pasar! ¡No puede ser! Y luego con la skin de Jax ¡Increíble! ¡No puede ser! 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 ¡Gracias!